Los colegios Paula Jaraquemada están ubicados en la comuna de Quilicura, en el Centro Histórico y Comercial. Consisten en dos establecimientos de construcciones recientes. Gozan de un alto prestigio y de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento SIMSE, se ubican entre los mejores colegios, tanto a nivel metropolitano como nacional. Su calidad y excelencia académica le permite funcionar a capacidad completa y gozar de una alta demanda por matrículas. La labor educacional proporcionada por esta escuela en la zona norte de la región metropolitana es de más de 10 años, posicionándose como un ícono de excelencia académica y un referente de alto rendimiento en la comuna de Quilicura. Asentada frente a la Plaza de Armas de la comuna, en sus cercanías están establecidas diversas instituciones tales como salud, carabineros, institutos de educación superior, colegios, bancos, supermercados y centros comerciales. Los excelentes resultados académicos que se han logrado por la Escuela Paula Jaraquemada en los años recientes la ubican entre las 20 mejores escuelas particulares subencenadas de la región metropolitana. Destaca la calidad de la construcción en su totalidad de la Escuela Paula Jaraquemada, todas incombustibles y de estructuras sólidas, otorgando tranquilidad en su operación. La Escuela Paula Jaraquemada posee una acabada implementación de equipos técnicos y de estudio. Destaca la techumbre del patio principal su última inversión, proporcionando una mayor cobertura para actividades de educación física, recreativas y culturales. La Escuela Paula Jaraquemada posee un área recreativa con una gran piscina, pudiendo de esta forma desarrollar en sus alumnos habilidades deportivas y proporcionar esparcimiento. La Escuela Paula Jaraquemada